¿Sabes qué? Esta canción me... Nada. Sueñar con un mañana Un mundo nuevo Debes llegar Ten fe Es muy posible Si tú estás decidido Sueñar Que no existen fronteras Y un amor sin barreras No mires atrás Vive Con la emoción de volver A sentir Y a vivir La paz Siembra En tu camino Y un nuevo destino Y un nuevo destino Y el sol brillará Donde Las almas se unen En la luz Y la bondad Y el amor Renacerá Y el día Que encontremos Ese sueño Cambiarás No habrá nadie Que destruya De tu alma La verdad Y el aire Sueñan Que no existen fronteras Que un amor sin barreras No mires No mires atrás No mires atrás Que no existen fronteras Donde tu amor Brilla Y el sol Brillará Donde Las almas Se juran En luz Y la bondad Y el amor Renacerá Sueño Sueño Sueños Sueños Tú ¡Suscríbete al canal!